El código 2290 Listas y allá van las participantes Retrasa, a ver, salió sin jinete Misnai Guatá Salió sin su jinete Misnai Guatá y retrasó un poquitico Niña Zaina Por la parte central de la pista, para el Blue por dentro Albe Agen y por el centro de la cancha Va el 7, el ejemplar irresistible A buscar el primer lugar, Albe Agen Pone dos y medio de ventaja, irresistible anda Segunda, para el Blue corre que el tercero En el cuarto lugar está avanzando, resplandeciente Mientras tanto, ataca para el quinto Niña Zaina con Nora Ascensión Abrieron en 22 segundos Y cuatro quintos, domina Albe Agen, al ejemplar número 7 Irresistible, que se aproxima a uno y medio En el tercero, Bariblu Cuarta está avanzando por fuera, Nora Ascensión Con resplandeciente, luego el ejemplar Niña Zaina, cuando vienen a la última Curva, está por fuera El ejemplar irresistible, dando cuenta Del número 3, Albe Agen Cuando entran al derecho Dejaron 46-4 en la media Se va a la punta, irresistible Se escapa con 3-4 largos Mientras tanto, ataca para el segundo Nora Ascensión y también resplandeciente Fácil, galopando con Emisael Jaramillo, está ganando la competencia Irresistible, corre mucho para el segundo Resplandeciente, pero está fácil Irresistible, dominando Ganó irresistible, número 7 Segunda resplandeciente Tercera en hora Ascensión Cuarta, Albe Agen Quinta, Niña Zaina Última, Bariblu Recordamos que salió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!